Este es el nuevo ritmo de los dinámicos de los barrios altos, con mucho amor Adiós he venido a decirte, adiós pues pronto partiré No quiero ni penas ni llantos, no quiero verte llorar Adiós he venido a decirte, adiós pues pronto partiré No quiero ni penas ni llantos, no quiero verte llorar Ahora que estamos tan solos, vivamos por última vez Este amor que quizás algún día, solo un recuerdo será Ahora que estamos tan solos, vivamos por última vez Este amor que quizás algún día, solo un recuerdo será Adiós, adiós, adiós Adiós he venido a decirte, adiós pues pronto partiré No quiero ni penas ni llantos, no quiero verte llorar Adiós he venido a decirte, adiós pues pronto partiré No quiero ni penas ni llantos, no quiero verte llorar Adiós he venido a decirte, adiós pues pronto partiré Ahora que estamos tan solos, vivamos por última vez Este amor que quizás algún día, solo un recuerdo será Adiós, 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 adiós 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 Gracias por ver el video